¿Qué es la robótica constructivista? Surgió por parte de un colega francés la posibilidad de hacer un proyecto europeo que fuera sobre robótica constructivista. Y entonces era un tema muy atractivo. Y ahí es donde empezó un poco el tema de enseñar robótica, pero con unos planteamientos metodológicos, digamos, estamos procurando qué efectos tiene esto en el aprendizaje de los críos y en la buena enseñanza. El tema del robot físico les llama mucho la atención, ¿no? Como unas órdenes que ellos han dado en un ordenador, el robot es luego capaz de ejecutarlas de modo físico. Retrocede 30 centímetros. Venga, ahora, avanza. Gira a la derecha, 90 centímetros. ¿Cuánto? Avanza 90 centímetros. ¿Avanza? 90. Gira a la izquierda 90 grados. ¿Y ahora? Avanza 30 centímetros. Entonces, en el libro hemos optado por utilizar los últimos lenguajes que existen ahora mismo, como son Snap para los robots virtuales y EV3, que es el último modelo de Lego para la parte de robots físicos. En el libro hay una serie de explicaciones. Entonces, claro, es para alguien que ya ha hecho un poquito de robótica, porque no explicamos los diferentes programas. Sí que hay una introducción a cada uno de ellos, pero bueno, es un poquito para los profesores que como aquí ya se han iniciado. Lo que yo creo que hemos conseguido, y todos los años hay que procurar que no se caiga, que es una especie de acuerdo con el Departamento de Educación y con el Planetario y la Universidad Pública para formar profesores y para que en los centros estos profesores hagan actividades de robótica. Y las hagan según nuestro método. Y al final, esa especie de método, pues quizá de una forma rápida sería que sea un planteamiento bastante lingüístico. Los chicos no vean la robótica como algo de matemáticas o algo de ingenieros complicado, sino es hablar, hablarle a un robot.